En la jornada de hoy a eso de las 11 de la mañana se hizo presente en la Municipalidad de Angol la Ceremia de BNN Nacionales Natalia Rivera, quien traía consigo los títulos de dominio de algunos angolinos. Estamos acá muy contentos porque venimos a entregar títulos de dominio de postulaciones que habían realizado personas de Angol. Así que estamos hoy día acá para poder entregar este documento tan importante como ya lo he señalado en otras oportunidades que ha estado acá en la Comuna de Angol porque las personas con este documento pueden postular a diversos beneficios del Estado como son subsidios de vivienda, subsidios de fomento productivo, hasta por colocar un poste de luz les pide el título de dominio. No quisimos esperar, en algunas ocasiones se junta una gran cantidad de títulos para entregar en toda la región pero la verdad es que las personas han estado esperando por muchísimo tiempo. Cuando asumimos el gobierno del presidente Sebastián Piñera nos encontramos en la región con un rezago de más de 10.000 carpetas por lo que no quisimos que las personas de nuestra región siguieran esperando este documento así que decidimos salir a entregarlo y esta ya es la sexta comuna que estamos haciendo entrega para que las personas ya puedan contar con este documento y ya ser poseedoras legales de sus inmuebles. Así que en eso estamos, gestionando, solicitando recursos para poder tramitar esta gran cantidad de rezago que nos dejaron en la administración anterior. Y bueno, contarles también que acá en Angol y así como en diversas comunas de la región contamos con contrapartes municipales donde las personas que quieran realizar su trámite de regularización de su propiedad pueden acercarse a la municipalidad y consultar por estos encargados quienes los van a ayudar a juntar los documentos para postular las carpetas en nuestra seremia. Ya lo había anunciado, acordamos con el gobernador de Mayeco una solicitud que nos realizó él para poder contar con una profesional, una abogada específicamente en la provincia de Mayeco, en la gobernación de Mayeco, para que pueda recibir esta documentación de las familias porque nos dimos cuenta también de que hay una baja postulación de las familias de las comunas de Mayeco a regularizar sus títulos o sus terrenos, digamos. Así que acordamos con el gobernador de Mayeco de que ya por ahí, por agosto, estaría llegando un abogado a la gobernación que va a recorrer las comunas de Mayeco y así también recibir la documentación de las comunas de la provincia. Un gran avance ha tenido en seis comunas la Seremi de Bienes Nacionales. En esta oportunidad se entregaron solo 11 títulos de dominio, pero 10.000 son lo que hay en la Araucanía. El gobierno quiere regularizar esto antes del 20 de agosto. Meta apuesta por el presidente de la República. Meta apuesta por el presidente de la República.